¿Está grabando? ¿Se ve allí algo? Sí. Venga, la caja de Pepsi ha servido, eh, Romano. Creo que tenemos el... ¿Caja de Pepsi? Mierda, es la industria nacional, algo ha hecho bien. En años, número dos. Aparte de invitarla a la clave. Está joder. No es para ser amigos, eh. Hola, ¿qué tal? Aquí andamos. Yo soy el colega de los vídeos. Gente de mi gente. No queréis nada. Es que es mi amigo. Y me lo quiero tanto que todo vale. Lo acepta con todo, sí. Son las condiciones cuando viajamos. No hay condiciones. No. Menos un negro con Nacho el negro. Eso es papadoc, ¿no? Sí, papadoc. Bueno, ¿cuál es la idea? Es tocar esta canción en el Everest. No arriba, desde luego. Matítalo. A ver, que si lo ponemos... Ahora hemos dicho que es imposible, así que ya no lo metemos. Pero no queremos. O sea, conformamos con que esté en el fondo. O sea, ahora en el fondo, esa es la idea. Verlo. Verlo como hasta aquí arriba se puede llegar, ¿sabes? Un poco preparado y con todo el concepto. Igual el concepto de cada uno. Pero las ilusiones es que lo podemos ver y cantarle una canción juntos, ¿eh? Bueno, a él y a todos los colegas que nos quieren, que nos siguen, que nos apoyan, que de alguna manera viajan con nuestros sueños, ¿no? Es un poco lo que estoy percibiendo de tu gente, también. Y la mía, pues también. Un poco ocurre la presia que nos tienen. Por eso siempre estamos a tope. Y en ratitos estos de... ¡Hostia, hay internet! Pues aquí el Menda se pone a colgar fotos y vídeos. Por ejemplo. Y venga. Pero el lugar es increíble porque estamos en la terraza de arriba de donde estamos ahora. Y delante, aquí delante, está el Ganges. Que para nosotros ha sido una experiencia potente, de verdad. Y poder mirar el Ganges y decir, hostia, pues... Cantamos algo para que luego lo podamos cantar también al Everest. ¡Uh! Está bueno. Estamos enseñando la canción y... Pa variar a que no saben de quién es. Oscar. ¿Hay que presentarlo? No. Aún no lo convenzo con las cumbias y esas vainas, pero bueno. Es que a mí también me gustan. Sí, a mí también me gustan. ¡Órale! Estamos detallando, eh. La tercera vez que tocamos esto. Sí, sí, es verdad. La primera lo hicimos en cámara. La segunda dijimos, hostia, grabémosla. No se ve nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Y esta es la tercera, que sí que se ve. ¡Ja, ja, ja, ja! Dale. ¡Árale! Entrar en este verso como el viento, que mueve sin propósito la arena. Como quien baila que se mueve apenas por el mero placer del movimiento. Sin pretensiones, sin predicamentos, como un eco que sin querer resuena. Dejar que cada sílaba en la usena encuentre su lugar y su momento. Que el soneto nos tome por sorpresa, como si fuera un hecho consumado. Como nos toman los rompecabezas, que sin saberlo, nacen ensamblados. Y así, el amor, igual que un verso empieza, sin entender desde donde ha llegado. Sin entender desde donde ha llegado. Que el soneto nos tome por sorpresa. Que el soneto nos tome por sorpresa. Como si fuera un hecho consumado. Como nos toman los rompecabezas, que sin saberlo, nacen ensamblados. Y así, el amor, igual que un verso empieza, sin entender desde donde ha llegado. Sin entender desde donde ha llegado. Desde donde ha llegado. Por lo mismo tú sale un Buda, eh. Yo estoy muy tranquilo, porque no hay una pared. Si estuve allá arriba y yo siento uuuu. Te quedas con el vídeo solo, tío. No colabones. Estos niños ahí uuuu. Estaría yo desde dentro de la casa. Y tú allí. Hey, los puedo tomar, de verdad. Me lo he hecho con peores. Y aparte que me creo que conseguirías que se cagara el perro. Y pum, te estaría comiendo. En las manos. Jajaja. 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 Muy bien. Jajaja. Yo creo que ya les hemos puesto un vídeo de 8 minutos hoy. Ya es suficiente. Jajaja. Jajaja. Y no lo corté. Era un ratito. Para los tambores y el rollo. Me sorprende. Lo mandé entero. Oye, el que se lo vio entero, pues órale. Y el que no, pues... Jajaja. 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 Pero voy a mostrar, voy a mostrar. Es que no sé si se verá. Aquí está. Nooo. Qué necesario este momento Pepsi. Momento Pepsi. Es como si fuera patrocinado por Pepsi. Y si lo ven y nos patrocinan. O sea, nunca sabes de dónde. Este mundo está loco. Este mundo está loco. Este mundo está loco. Y lo jodido será como decirte a ti. Para que... Jajaja. Ya, por eso. Jajaja. Y toda la gente aquí aplaudiendo desde casa. Bien, Oscar. Esa es. Yo no. Yo firmo... ¿Por qué es así? Yo soy el capitalista de la relación. Jajaja. Vamos a cantar. Jajaja. Jajaja. Él es el que cae bien. Yo soy el que cae mal. Jajaja. 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 Que no te funciona ya. Que ya está. Que las indias me miran más a mí. Jajaja. 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 Bueno, yo sigo lo mío, ¿vale? La Pepsi, por si acaso. Jajaja.